¿Qué es la definición y alcances de la política turística del Gobierno de La Rioja 2019-2030? A partir de la actual gestión, el Gobierno de La Rioja decidió poner al turismo y a las culturas como motor de desarrollo de la provincia, como generadores de recursos y de fuentes laborales, bajo la promisa de sustentabilidad y la defensa de su patrimonio natural e inmaterial. Nuestro desafío se concentra en dos grandes definiciones políticas en forma de objetivos generales. Por una parte, los objetivos definidos para la gestión de Ricardo Quintela, alumbrados al amparo del federalismo provincial, pan, techo y trabajo. Y por otra parte, trazando las acciones de manera que se enmarquen transversalmente en los objetivos de desarrollo sostenibles acordados por las Naciones Unidas. En congruencia con estos aspectos, durante la gestión del Gobernador Quintela, iniciamos un Plan Federal de Turismo y Culturas con miras a verificar el cumplimiento de objetivos al 2030, tal como lo plantean los miembros de las Naciones Unidas, pensando localmente, pero actuando globalmente. De esta manera, desde este Ministerio, se trazaron ejes de gestión que propulsan el crecimiento de los indicadores de la actividad, en base a la ampliación de la oferta de servicios, la infraestructura y la revalorización de sitios, destinos y productos turísticos y culturales, siempre creando valor a través de la sostenibilidad y las alianzas estratégicas, para que el crecimiento económico y el desarrollo sea el resultado eficaz de un pueblo más feliz y digno. Objetivo general de la gestión del Ministerio de Turismo y Culturas, implementar una política federal turístico-cultural de alto impacto en la generación de trabajo en toda la provincia, impulsando a través de acciones concretas, metas de sostenibilidad, igualdad real de oportunidades, amplia participación y acuerdos sociales. Con la mirada puesta en el 2030, y en cumplimiento de los objetivos generales de la gestión del gobierno local, PAN, Techo y Trabajo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Por qué una política federal e inclusiva con miras al 2030? Porque confiamos en que es posible que los ciudadanos y ciudadanas comunes se empoderen a través de la actividad turística, basada en la sostenibilidad, en la gestión coherente y activa del patrimonio cultural y natural. La gestión pública del turismo debe tener un rol de fuerte impulso en toda la provincia. Cada departamento tiene algo único y diferente para aportar. De esta manera entendemos que la actividad puede convertirse en una de las importantes áreas de desarrollo de la economía local en los próximos años. Con esa decisión, definimos y encaramos la gestión. En este sentido, planteamos dos ejes fundamentales sobre los que estamos trabajando. En primer lugar, convencer en términos políticos a los ciudadanos con fundamentos sólidos y comprobables acerca de los beneficios del turismo y la necesidad de la inversión público-privada en el sector. En segundo lugar, ese convencimiento acerca del desarrollo turístico como camino posible para La Rioja, tiene que anclarse en los fundamentos de la acción política de todos los dirigentes y funcionarios de la provincia, independientemente del área o sector en que se desempeñen. Y esa es nuestra tarea. Un tratamiento especial merecen los funcionarios públicos de las áreas de turismo y cultura, quienes tenemos que construir, debatir y comprender nuestro rol a partir de esta política inclusiva, federal y de desarrollo sostenible trazada por el gobierno provincial. Para eso, impulsamos el concepto de rutas que atraviesan toda la provincia. Se trata de dejar de mirar solo algunos sectores de La Rioja como posibles para el desarrollo. Debemos configurar al turismo como una verdadera oportunidad para todos y todas. Todos los departamentos son viables para el turismo y las culturas en la visión y el trabajo de nuestro gobierno. Por eso, al comenzar la gestión, y por pedido del gobernador Ricardo Quintela, lanzamos el Plan Federal del Turismo y las Culturas. Con esa visión, nos lanzamos al trabajo de recuperar el patrimonio cultural, de impulsar los festivales a través del programa Fiestas Populares, de alentar la inversión privada en infraestructura a través del programa Impulso Turístico, entre otras acciones. Como ya lo mencionamos, a todas estas acciones queremos proyectarlas hacia el 2030, en un mundo absolutamente interconectado, con visitantes de todas partes del planeta, que llegarán seguramente a nuestra provincia. Es imprescindible que verifiquemos en cada una de nuestras metas el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. A continuación, presentamos un resumen de ejes y acciones de la política turística, enmarcados en diferentes programas y actividades del Plan Federal de Turismo y Culturas, para ser debatidos, consensuados, ampliados y profundizados. 1. Apoyo e impulso al sector privado de servicios turísticos e industrias culturales, para la ampliación y diversificación de la oferta, generando mayor cantidad de puestos de trabajo. Estas son las acciones más destacadas del eje. A. Programa Impulso Turístico, en una primera etapa, incluye subsidios de hasta 500.000 pesos, 50 millones de pesos en total, y créditos del Banco Rioja ya están vigentes a tasa subsidiada. Y con seis meses de gracia para el sector turístico, con especial énfasis en los alojamientos y los servicios gastronómicos. El objetivo es lograr contar, dentro de dos años, con 10.000 plazas registradas en toda la provincia, una iniciativa que llamamos La Rioja 10.000. B. Desarrollo del Master Plan del Proyecto Termas de Santa Teresita, como una nueva ciudad termal, con equipos de consultores internacionales en arquitectura, científicos del CONICET y colaboración interministerial. En este proyecto, se plantea el otorgamiento de beneficios especiales a la inversión privada. C. Creación de la Ley de Promoción y Fomento de la Actividad Turística. Ya estamos trabajando con especialistas en un paquete de leyes que favorezca, ordene y dinamice fuertemente la inversión privada en el sector turístico de la provincia. D. Búsqueda y contacto de inversores. Se contrataron los servicios de consultoras nacionales e internacionales vía CFI para detectar oportunidades de negocios en nuestra provincia y contactar a los inversores. E. Capacitación. A los programas directos de capacitación para el sector privado que se vienen desarrollando desde nuestras áreas y los que se vienen realizando en convenios con universidades, como la Diplomatura en Turismo Religioso, que se dicta a través de la Universidad Católica de Salta, se le sumará un amplio y ambicioso programa en colaboración con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA. 2. Ampliación de la oferta turística a través de la inversión en infraestructura y en servicios para los atractivos y los productos turísticos en toda la provincia. Estas son las acciones más destacadas del eje. A. Desarrollo y ejecución del programa de Patrimonio y Turismo Sostenible. Se trata de un programa de amplia cobertura federal que se financia fundamentalmente por fondos provinciales, pero también incorpora líneas de aportes nacionales. B. Desarrollo y ejecución del programa 50 Destinos con financiamiento nacional de infraestructura turística del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, con obras en marcha en gran parte de la provincia. C. Gestión de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Para ello, se están presentando proyectos de financiamiento de infraestructura turística en toda la provincia y las diferentes regiones que integran nuestro territorio, de acuerdo al nomenclador del BID. D. A continuación, presentamos el listado completo de obras de infraestructura de los mencionados programas, con un detalle de fuentes de financiamiento y su estado actual. 1. Parque Acuático, Recreativo y Deportivo Los Auses, Capital, Obra en Ejecución, 60% de avance. 2. Centro de Interpretación y Cartelería, Capacñán, Departamento Famatina, Obra a Iniciar. 3. Centro de Interpretación Olongastas, Departamento Ángel Vicente Peñalosa, Obra en Ejecución. 4. Portal de Acceso Anahuasio, Departamento Facundo Quiroga, Obra en Ejecución. 5. Centro Cultural Patquía, Departamento Independencia, Obra en Ejecución. 6. Puesta en Valor Museo Los Caudillos, Chepes, Obra en Ejecución. 7. Sitio Arqueológico Hualco, Zamblas de Los Auses, Obra Terminada. 8. Pucará, Dique Los Auses, Departamento Sanagasta, Obra en Ejecución. 9. Estrellas Diaguitas, Departamento Vinchina, Obra en Ejecución. 10. Departamento Facundo Quiroga, Centro de Visitantes Uaja, Obra en Ejecución, 95% de avance. 11. Centro de Visitantes Anahuasio, Obra en Ejecución, 70% avance. 12. Bar Literario Paseo Cultural, Capital, Obra en Ejecución, 30% de avance. 13. Centro de Interpretación de la Ruta de los Dinosaurios, Tama, Obra Iniciada. 14. Centro de Interpretación, Investigación y Atención al Turista, de la Ruta de los Dinosaurios, Quebrada Santo Domingo, Obra Iniciada. 15. Centro de Interpretación, Tamberías del Inca, de la Ruta de los Pueblos Originarios, en el Departamento Chilecito, Obra por Iniciar. 16. Parador Dique de los Indios, Huaco, Sanagasta, Obra por Iniciar. 17. Sala, Pueblos Originarios, Paseo Cultural, Capital, Obra por Iniciar. 18. Instalación Eléctrica, Teatro, Víctor María Cáceres, Obra por Iniciar. 19. Esculturas Monumentales, Rosarito, Diaguita, Felipe Varela, Capital, Proyectos en Eje, Obra Iniciada. 20. Bypass, Aguas Riojanas, Parque Acuático, Obra por Iniciar. 21. Acometida, Aires Acondicionados, Paseo Cultural Castro Barros, Obra en Ejecución, 70% de Avance. 22. Refacción, Paseo Cultural Castro Barros, Capital, Obra Terminada. 23. Centro de Interpretación, Cacán, Chamical, Obra Terminada. 24. Refacción, Capilla, Termas, Santa Teresita, Arauco, Obra Terminada. 25. Oratorio, Los Villafañe, Castro Barros, Obra Terminada. 26. Caminito, Sendero del Amor, Olta, Obra Terminada. 27. Museo Héctor David Gatica, Villanidia, Departamento San Martín, Obra Terminada. 28. Baños, Museo Runahuasi, Departamento Facundo Quiroga, Obra Terminada. 29. Puesta en Valor, Casa Felipe Varela, Departamento Felipe Varela, Obra Terminada. 30. Puesta en Valor, Sitio Arqueológico, Cerro El Toro, Villa Castelli, Obra Terminada. 31. Paseo de Artesanos, Obra Por Iniciar. 32. Estancia La Saladilla, Obra en Ejecución, pero ya en funcionamiento, recibiendo turistas. 33. Portales de Acceso a Sitios, en Proyecto Ejecutivo. 34. Refacción, Hostería al Solar del Caudillo, Malanzán, en Proyecto Ejecutivo. 35. Chayódromo, en Etapa de Proyecto. 36. Parque Acuático, Termas, Santa Teresita, en Etapa de Proyecto. 3. Dotación de servicios y recursos humanos a los atractivos turísticos en diferentes departamentos. a. Ejecución del Programa de Promotores Turísticos y Culturales que incorpora y capacita personal para la atención en atractivos, sitios y lugares de atención al turista. Los trabajadores del programa actualmente se desempeñan en la atención del Paseo Cultural Castro Barros, Estancia La Saladilla, Parque Geológico de San Agasta, Cueva de las Brujas y Museo de los Caudillos en Chepes. En las próximas semanas se iniciará una segunda etapa de incorporación de recursos humanos y de capacitación. 4. Intensa promoción turística en campañas y difusión de nuestros atractivos en Internet, medios de comunicación y ferias. a. Acciones permanentes de Fan Press, convocatoria e invitación a visitar la provincia a programas de televisión e influencers de todo el país. b. Puesta en marcha del programa Siete Maravillas Riojanas, que tiene como objetivo descubrir y promocionar nuestros atractivos, generando el financiamiento para ponerlos en valor y dotarlos de servicios. c. Actualmente se están llevando a cabo una campaña por distintos medios y soportes en las principales ciudades del país, instalando La Rioja como destino turístico. d. Participación activa en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires y en otros eventos, como la Expo de las Provincias del Norte Grande, que se llevó a cabo durante el verano en Pinamar. la Fiesta Nacional del Alfajor, como producto regional que se llevó a cabo en La Falda, etc. e. Participación en ferias internacionales a través de la oferta concreta de paquetes turísticos de la provincia por parte de los operadores mayoristas privados, mediante un convenio a través de la Cámara Argentina de Turismo con el Ente Turismo Norte Argentino. 5. Desarrollo, consolidación e inversión en el programa Fiestas Populares Riojanas como oferta turística de calidad. A. Se trata de un programa federal que invirtió y permitió el desarrollo, colaborando ya sea en la profesionalización, realización o el mejoramiento de más de 30 fiestas populares en toda la provincia, para configurarlas como productos turísticos competitivos. B. Como parte de un trabajo interministerial y un esfuerzo conjunto de diversas áreas de gobierno, se organizó el Festival de la Chaya con una afluencia de público histórica, con récord de ocupación hotelera y gastronómica en capital y localidades aledañas. Este año se diagramó un predio más amigable con el turista y el público, a la vez que se mejoraron los accesos, los sectores gastronómicos, el transporte, etc. C. Asimismo comienza a tomar cuerpo la ejecución del Chayódromo de La Rioja, un complejo monumental que alojará la máxima fiesta de los riojanos y que dispondrá de espacios para elencos artísticos, museo, gastronomía, etc. La intención es que los turistas que visiten La Rioja, en cualquier época del año, puedan conocer la magia de la Chaya. Ya se encuentra en la etapa de realización del proyecto ejecutivo. 6. Desarrollo de una política de integración en la promoción del ente turismo norte argentino. A. Se lograron consolidar las políticas del bloque a través de una mejor institucionalización, aprobando un nuevo estatuto, lo que permitió generar más y mejores acciones de promoción y la estrategia de venta concreta en el exterior del producto norte argentino, a través de los operadores turísticos mayoristas y mediante un convenio con la Cámara Argentina de Turismo. 7. Configuración de rutas turísticas y regiones turísticas de la provincia. A. A nivel de estrategia de inversión y promoción, se planificaron 6 rutas turísticas a las que por etapas se está dotando de infraestructura, servicios y personal, tal como se detalló en muchos de los casos en los otros ejes. La ventaja de las rutas es que cada una de ellas atraviesa diferentes departamentos, incluso de diferentes regiones, por lo que permite que los departamentos más desarrollados, al compartir rutas con los menos desarrollados, generen una sinergia donde toda la provincia se beneficia. B. Las rutas planificadas, creadas y en proceso de creación son 1. Ruta de los dinosaurios 2. Ruta de los caudillos 3. Ruta de los pueblos originarios 4. Ruta del peregrino 5. Ruta del vino 6. Ruta de la olivicultura C. El próximo paso sobre el que ya está trabajando un equipo de profesionales es la diagramación de las regiones turísticas de La Rioja, de acuerdo a las regiones geográficas ya creadas. Todo tal cual sucede con la regionalización a nivel país, para permitir una mejor integración de los departamentos y estrategias conjuntas de promoción y desarrollo. 8. Impulso al turismo de reuniones y eventos deportivos A. Se trabajó en la puesta en valor de acondicionamiento de la nave central, el Salón Cote Agos Carreño y otros sectores del Paseo Cultural Castro Barros, donde se viene realizando una innumerable cantidad de eventos. Se crearon así espacios que además de brindar servicios al turismo y a la cultura, sirven como soporte al turismo de reuniones. El gobierno sigue invirtiendo en el paseo, como en otros predios dedicados al deporte y otros espectáculos, como el Superdomo, el Autódromo y el Estadio de Vargas, entre otros. B. Se organizaron y seguirán organizando, con la inversión del Estado, incontables eventos deportivos que congregan un gran número de turistas. Además, se colabora desde el Estado para el sostenimiento de equipos competitivos de diferentes disciplinas que participan en ligas muy promocionadas a nivel nacional. C. Se iniciaron contactos con diferentes áreas operativas específicas de gobierno, además de ministerios determinados, para la elaboración de una agenda conjunta de trabajo, para el diseño de un calendario anual de eventos deportivos, culturales, educativos y profesionales, que permitan sostener la visitación turística y la ocupación permanente de las plazas disponibles, tanto en capital como en el interior provincial. Competencias deportivas profesionales, fútbol, básquet, volei, boxeo, automovilismo, etc. C. Encuentros deportivos amateurs, ciclismo, running, patín, rugby, etc. Convenciones, congresos, ferias culturales, espectáculos masivos, formarán parte de esta agenda conjunta para distribuir sus fechas a lo largo del año. 9. Organización y apoyo del turismo social, turismo estudiantil y desarrollo de la oferta del paseo cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. A. Se trabaja con referentes barriales del departamento capital para acercar a las niñas, niños y jóvenes al paseo cultural, ofreciendo una visita guiada a las diferentes salas educativas y culminando con una obra de teatro brindada por el Instituto Nacional de Teatro INT. B. Ejecución del programa Destino La Rioja, que apunta a estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela secundaria de toda la provincia. Consiste en visitas guiadas a diferentes puntos turísticos de la provincia, permitiendo a miles de jóvenes conocer nuestros atractivos. C. Desarrollo de la oferta cultural y artística del paseo cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. En forma constante, se brindan diferentes actividades, muchas de ellas en articulación con otras entidades del Estado. En el mes de marzo de 2022, se ejecutó la actividad La Memoria No Se Calla, en alusión al Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. También se inició el programa Experiencia Winti Termas, que contempla el sorteo a través de las redes sociales del paseo cultural de viajes en grupo a conocer el Centro Interactivo Winti y disfrutar de una tarde en Termas de Santa Teresita, ambos en Departamento Arauco, con todas las comidas, traslados y gastos pagos. 10. Apoyo y estímulo a la política de conectividad del gobierno. A. Desde el gobierno se logró implementar una línea aérea propia que cubre la ruta La Rioja-Buenos Aires, mediante un convenio con una empresa de transporte aéreo. B. Como parte de un trabajo enfocado de distintas áreas del gobierno, se gestiona en forma permanente la ampliación de frecuencias de vuelos de aerolíneas argentinas. De esta forma se logró regresar este año a la frecuencia pre-pandemia de la línea de bandera. C. Ya se cuenta con un grado de avance significativo en la obra de la nueva terminal aeroportuaria que pondrá a La Rioja en un alto nivel de competitividad y le permitirá contar con uno de los aeropuertos más modernos y funcionales del país. 11. Establecimiento de alianzas estratégicas con otros actores del ámbito público, privado y académico. A. Acuerdo con la Universidad Nacional de La Rioja para la apertura permanente del Museo de Paleontología como atractivo turístico y para la comunidad riojana. También se encuentran avanzados los acuerdos para desarrollar en conjunto un Máster Plan de Desarrollo Turístico Multidisciplinario para la provincia, que tendrá como objetivo también dar sustento mediante un paquete de leyes al desarrollo turístico. Esto aprovechando la fortaleza de que la UNLAR es una de las universidades con mayor diversidad de oferta académica del país. B. Ya está en marcha la creación del Instituto para el Desarrollo de Políticas Sostenibles, Culturales y Turísticas y de Cultur, que será un órgano interministerial coordinado por el Ministerio de Turismo y Culturas, la Secretaría de Comunicación Pública, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Culturas. Además tendrá un Consejo Consultivo integrado por el sector privado del turismo, asociaciones e instituciones de la cultura y autoridades de los departamentos. Los principales objetivos será diagramar, acordar y definir las políticas de promoción de la oferta turística de la provincia para la Argentina y el exterior. A modo de cierre y conclusión, desde el Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Turismo y Culturas, se está implementando una política de transformación profunda para pasar de ser una provincia con actividad turística emergente a mostrar niveles de competitividad satisfactorios y desarrollo permanente y sostenido. Todo con asidero en diagnósticos, metas y objetivos, medibles y comprobables. Avanzamos basados en la planificación y ejecución de obras de infraestructura, mediante una búsqueda y prospección permanente del financiamiento público-privado, la motivación y ayuda a la inversión privada, el ordenamiento y la dotación de servicios, la capacitación, el impulso a la conectividad aérea y terrestre. La promoción y desarrollo de productos turísticos, la activación de las industrias culturales, la defensa y valoración de nuestro patrimonio natural y cultural, la organización y apoyo de eventos de distinta naturaleza, el turismo social, la gestión y atención de atractivos y las alianzas estratégicas necesarias para cumplir con la decisión del gobierno de transformar La Rioja hasta convertirnos en una provincia turística donde sus bellezas y la bonomía de su gente sean el principal activo para el desarrollo sostenido. Gracias por ver el video.